La mazmorra en el corazón del árbol Bueno, Eric Adelante Sí, allá voy ¡Ay! Mira qué gracia he hecho un montón de músculos Te dije que abrieras la puerta, no que volaras la casa Perdona, es que no veía ¿Qué te crees que tengo en el casco? ¿Un radar? Que no tienes este león Apartaos, chicos Que aquí viene el quinto de caballería ¿Cómo que no tengo cerebro? Dijo la sartén al carbo Quítate que me tignas Y no me llames montón de músculos Así se habla, único ¡Bobby! ¿Qué? Ven aquí a abrir este cerrojo Quiero ver lo que hay dentro De eso nada El amo del calabozo dijo que le lleváramos esa caja No que la abriésemos, ¿no? Venga, así es echar un vistazo ¿Tú qué opinas, Hank? Eres el jefe ¿Jefe? Déjame en paz, Eric Sí, mi general Sí, mi señor ¡Quieto! Apártate de ahí, caballero Despacio No, no es lo que parece Amo del calabozo Estábamos ¡Deprisa, el cerrajo! ¡Aaah! 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 ¿Qué... ¿Qué ha sido eso? Era un mensajero, amigos Habéis enviado una señal Al ser más poderoso con quien jamás os hayáis enfrentado Y ahora sabe que estamos aquí ¡Imposible! Pero cierto, Benjer Han recuperado la caja de fuego Hay que devolverla enseguida Antes de que él se entere Me temo que ya es tarde, Benjer Los alumnos del Amo del calabozo han abierto la caja ¡No! Tienes razón Ya vuelve, Sombra Espía Pase lo que pase Viviré para ver castigados a esos malditos niños ¡Yo les aplastaré! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado, Han! Bien Ahora, deprisa Creí que solo los malos enterraban las pruebas ¡Vamos! ¡Deprisa! Ahora, cúbrelo Todos los demás ¡Seguidme! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Alto ahí, don Adivinanzas! ¡Tú no, el otro! Este ridículo Safari No dará un paso más Hasta que nos digas lo que pasa Huimos, caballero Para salvar la vida ¿De qué huimos? Vamos, es una broma, ¿no? Que ya somos veteranos Hemos sobrevivido a todos los peligros En estos dominios Desde dragones de cinco cabezas Hasta venias de un solo cuerno Sí, a todo menos a comehombres voladores Con tres ojos y dos colmillos ¿Qué dices? Yo me encontré con uno de esos La semana pasada Lo que me extraña Es que puede ser tan grande Y tan malo Que hasta tú tienes miedo Amo del calabozo Maestro, allí Bienvenido, mi amo. Que he fracasado, no, mi amo. No, el amo del calabozo caerá ante mí. Yo no he fracasado, no merezco ningún castigo. Vaya. Olvídate, Presto. No tienes en el gorro nada que nos sirva. A menos que quieras un equipo de señales de autopista o una radio de emergencia a pilas sin pilas o un ejemplar de la guía de Fred, el Ranger, para sobrevivir en el Amazonas, voy a tener que poner este gorro al día. Es la primera cosa sensata que dices en una semana. ¿Amo del calabozo es? Sí, nos ha descubierto. Esto no puede ser verdad. Amo del calabozo. ¿Quién es? ¿Qué es? Su nombre no es para tus oídos, bárbaro. No es una vida como la que conocemos. Tiene muchas identidades o muchos mundos diferentes, pero todos le conocen como el mal. Es el señor de muchos universos, pero su objetivo es reinar sobre todo el cosmos. ¿Estás bien, Amo del calabozo? Gracias, sí. Transportarnos a todos a tanta distancia es muy fatigoso, me temo, me temo. ¿Qué? ¡Ah, no! Estamos donde empezamos. Esa cosa nos ha perseguido por todo el reino. ¿A dónde más podemos ir, eh? No seguiremos huyendo. Que todo acabe aquí, de una forma o de otra. ¿Cómo que todo acabe? Sheila, ¿qué nos va a pasar? Calla, Bobby. ¿Qué va a pasar? Yo te diré lo que va a pasar. Que acabaremos todos en una barbacoa. Eric. Sé lo que estáis pensando, que es culpa mía, ¿no? Yo fui el que abrió esa caja. No, caballero. Tú preguntaste y te dieron permiso para abrirla. ¿No es así? De nada sirve pedir perdón ahora. Nunca abandones el liderazgo arquero, ni la esperanza. Hay una posibilidad, hijos míos, si me dais vuestras armas. Todo esto es una especie de prueba, ¿eh, Amo del calabozo? Tú nos vas a salvar, ¿verdad? Escuchad con atención, hijos míos. En el instante que vaya a atacar, mostrará su rostro. Nunca, pase lo que pase, debéis mirarlo. Bueno, ¿qué? ¿A qué esperas? Sí, es que tiene miedo. Oh, no, nada. Era... Era una broma. Yo... ¿Qué pasa? Es demasiado poderoso. No puedo detenerlo. ¡Ah! 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 ¿Ah! ¡Ah! Debió salvarnos el Amo del Calabozo. Pero, ¿dónde está? ¿Cómo dónde está? ¿Dónde estamos nosotros? ¡Ah! 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 ¿Habéis oído eso? ¡Ah! 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 ¡Nuestras armas, Hank! ¡Nuestras armas! ¡No! ¡No! ¡No están! ¡Anda! ¡Qué curioso que aparezcas! ¡Estábamos! ¡Amo del calabozo! ¿Qué pasa? He gastado casi todo mi poder y el de vuestras armas en transportarnos al mundo subterráneo. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué nos cuentas de ese monstruo? Está convencido de que nos ha destruido. Y quizá tenga razón. Yo puedo sobrevivir poco tiempo. ¿Qué? ¡Amo del calabozo! Tenéis que ayudarme a cruzar las llanuras del fuego, el camino al centro del mundo subterráneo. Allí puedo recuperar mi poder y el de vuestras armas. En la paz morra, en la paz morra, en el corazón del alba. Estamos aquí quietos como tontos. ¡Vamos, vamos! Diana, tú ve en cabeza. Bobby, tú conmigo. Presto y Sheila, no os alejéis del amo del calabozo. Y Eric... Ya sé, yo me ocupo del amo del calabozo. Estoy... Estoy en deuda con él. Yo también. Gracias, Eric. Muy débil. Al escapar también de este gran parte de mi poder son brestía. Pero aún tengo fuerzas para vender al amo del calabozo. Dejaremos que esos tontos nos conduzcan al corazón del alma, donde yo seré el primero en beber su poder. Y también seré el primero en beber su poder. ¡Desprendimiento! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Presto! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Es inútil, Hank! ¡No llega! ¡Vamos, chicos! Pensad algo, por favor. ¡Ya lo veis! ¡Tendréis que volver a buscarme! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo tú! Si no llevo al amo del calabozo a ese famoso corazón del alba, ninguno de nosotros volverá a ver un amanecer. ¡Volveremos! ¡No te muevas! ¡Y no mires hacia abajo! ¡No os preocupéis! ¡Sujétame, Roquita! ¿Qué crees que será eso? La última vez que oí un ruido así fue en una película de la tele. King Kong, ¿te acuerdas? Antes de que se abriera paso por la jungla. ¡Ah, salamandras gigantes! ¡Este mundo no me gusta nada! ¡Vin, sí! ¡Hank! ¡Llévate al amo del calabozo! ¡Yo me ocuparé de ella! ¡Llévate al amo del calabozo! ¡Llévate al amo del calabozo! ¿Crees que me he caído de una roca? ¡Esta piedra es inútil, estúpida y ridícula! ¡Uga! ¡Diabula tu amo! ¡Tengo un alador que encomendarte! ¡Vaya! ¡Cuánto tiempo sin verte, Banger! ¿Es que tus poderes ya no son lo bastante fuertes para esclavizarnos? ¿Te demuestro lo grande que es mi poder, Uga? ¡No, maestro! ¿Qué deseas? Ya estamos casi en el corazón del alba, hijos míos La entrada está al final de las escaleras Pero antes, tenemos que burlar al guardián ¿Guardián? ¡Ey, cuidado! ¡Vamos del calabozo! ¡Se está desvaneciendo! ¡Oh! ¡Ya habéis oído! ¡En marcha! Ahí está El corazón del alba ¡Cójalo! Vosotros seguid Yo me ocuparé de Banger Pero... ¡Vamos! ¡Cójalo! ¡Cójalo a los otros! ¡Este es mío! ¡Sigue, Sheila! ¡Yo les entretené! Adiós, amo del calabozo ¡Amo del calabozo! ¡No! ¡Ha llegado tu fin, idiota! ¿Querrás decir tu fin, Banger? ¡No! ¡Alto! ¡Cobarde! ¡Volvete! ¡Qué bien! ¡Lo consiguió! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estamos a salvo! ¡Por fin! ¡No nos falta alguien! Perdonadme, culpa mía ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué bonito! Esto debe ser parecido al cielo ¡Te equivocas, estúpido! ¡Oh! ¡Arquero! ¡Tu arco! ¡Muy bien! Esto ya es otra cosa No habéis vencido Estamos condenados A ocultarnos para siempre En este mundo subterráneo maldito Mientras que aquel cuyo nombre No puede pronunciarse Domina el reino Pues Ya va siendo hora De subir a decirle Unas cuantas cosas Al fantoche ese ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero fray! De todas formas Nos enfrentaremos a él Con todos nuestros poderes Incluido el tuyo Venger ¿Fray? Un poco más cerca creo Sí, sí Así Todos podemos ser atacados En el instante mismo En que regresemos Es decir Aquellos de nosotros Que no teman Regresar ¡Preparaos hijos míos! ¡Ahora! Se ha ido No esperes gratitud De mi parte viejo No descansaré Hasta haberos destruido A todos De verdad ¿Se ha ido? Sí A sembrar el terror Y la destrucción En otros mundos Pero nos queda Poco tiempo ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese ¡Poco tiempo 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 Gracias por ver el video